¡Suscríbete al canal! Como la Playbook Store, también las nuevas oficinas aquí en Google que les vamos a platicar un poquito más de cómo son, el Google Art Project y también Google Keep. Luego vienen las principales búsquedas y los principales videos que hubieron la semana pasada. Para los trucos vamos a hablar sobre YouTube y diferentes funcionalidades que pueden tener. Y por último les tenemos noticias para desarrolladores. Bueno, y en las noticias de esta semana estamos estrenando oficinas aquí en Google. Tenemos a Vero con nosotros, ella fue la encargada del proyecto. Hola, ¿cómo estamos? Bueno, les platico. La verdad es que fue un proyecto súper interesante, me encanta. No sé, quiero platicarles un poco de lo que fue la oficina. Durante, ¿qué fueron? Cuatro, cinco meses más o menos construimos la oficina. Son alrededor de 850 metros cuadrados, más o menos, con capacidad para 68 personas. Entonces fue un proyecto, no sé, padrísimo. Fue lleno de retos, un montón de cosas que tuvimos que enfrentar. Pero ahora, bueno, ya inauguramos las oficinas, tenemos 43 personas ya trabajando en sitio, están felices. Tenemos un montón de áreas, tenemos conestaciones de trabajo, tenemos espacios como para masaje, un gimnasio, duchas, una micro kitchen, que es como un punto de comida, que está maravilloso, al centro de la oficina, entonces da soporte a todas las áreas. Tenemos un bocho. Tenemos un bocho, exactamente, porque lo que quisimos fue traer como, no sé, esos íconos de la ciudad, el bocho que tú dices que es un taxi modelo 80, clásico, amarillo. Tenemos un vagón del metro, tenemos un pond, que es como un lago simulando la extensión de Chapultepec. El lago, entonces, está padrísimo. Y lugares de esparcimiento, la trajinera, que es uno de los puntos íconos del DF en Xochimilco. También la trajimos y tiene la función de una sala de juntas. Entonces, no sé qué les pareció a ustedes. Lo mejor de todo fue ver a toda la gente feliz estrenando las oficinas. Eso yo creo que fue el momento máximo cuando se inauguraron, cuando ya la gente abrió sus cajas y pudo ya mudar todas sus cosas ahí. Yo creo que Vero hizo de los mejores trabajos posibles en darnos unos excelentes lugares de trabajo que, aparte, pudieran, no sé, competir con las mejores oficinas de Google en el mundo con estos nuevos puntos ícono que, la verdad, ya son la envidia total, yo creo, de mucha gente fuera. Es que lo que dijiste, yo creo que cinco meses de trabajo se había resumido en esa satisfacción de la gente, ¿no? Ya cuando llegaron a sus lugares, encontraron su caja, abrieron sus cajas, empezaron a sacar sus cosas, se instalaron, empiezan a recorrer la oficina. Ayer ya vi a alguien utilizando los equipos en el gimnasio. Entonces, qué bueno, qué bueno que les haya gustado. Muchas gracias, Vero. Bueno, entonces, yo espero que en los siguientes programas les podamos enseñar un poquito más de estas nuevas oficinas y, pues, que las conozcan a través del programa. Y, bueno, en otra noticia tenemos que se lanzó la Google Play Book Store aquí en México. La verdad es que es un proyecto muy importante para nosotros. Trae, este, cada vez estamos cubriendo mucho más del mercado y la verdad es que hay muchísimos títulos. No sé si ustedes ya vieron como qué libros hay, si ya compraron algo. La verdad es que así me ha hecho muy interesante cómo, aparte de los foros de discusión, están recomendando todos los libros que hay disponibles, ¿no? Mucha gente preguntando, ¿qué puedo comprar? No sé, ¿qué más me recomiendan para leer? Entonces, aparte están en precios muy accesibles. He visto, no sé, desde 50 pesos, 200 pesos, o sea, y lo puedes tener, obviamente, en tu note, en tu teléfono, o sea, lo que leo en la computadora. Muy accesible y en todo momento... No, es que va a ser súper interesante ver como de lo que está ahorita y qué es lo que viene. Exacto. O sea, va a ser como un par de aguas, ver qué es lo que puede llegar a pasar en México, no solamente en universidades, en fin, un montón de cosas. Entonces, va a ser realmente interesante ir viendo como ese seguimiento que vamos a, que va a estar teniendo. Sí, entonces, bueno, chequen la tienda. La verdad es que está muy padre. Vienen muchos nuevos títulos. Y, pues, experimenten y cualquier comentario, bueno, ahí pueden pasárnoslo. En la tienda más grande también. Y, bueno, otra noticia es sobre el Google Art Project. Bueno, este es un proyecto, no sé si ustedes lo conozcan, es una iniciativa que trae Google ya desde hace un tiempo. Lo que hace es que es casi como un street view, pero dentro de los museos, y entonces tú puedes entrar y puedes ver todas las obras de arte. Entonces, la verdad es que es una manera muy entretenida de conocer un espacio que a lo mejor de otra manera no podrías conocerlo. Y, bueno, yo la verdad es que me he metido a Louvre y a varios museos que están muy padres. Entonces, no sé si ustedes han probado también la herramienta. En algunos, pero ¿cuántos museos tenemos ahí puestos? Híjole, no estoy segura. Sé que hay más de 30 nuevas, o sea, bueno, 30 nuevas incorporaciones. Entonces, imagínate 30 museos, o sea, sentado y poder ver todas las mejores obras de arte del mundo. Exacto. Simplemente hace dos semanas, ahora con todo este proyecto de las nuevas oficinas, yo recibí la visita de, no sé, como 10 personas que vienen entre Argentina, Brasil, Estados Unidos. Entonces, fue interesante ver como, ok, teníamos el proyecto para las oficinas y teníamos como un espacio para poder salir y conocer lo que es México, ¿no? Era como mostrarles lo que tenemos en el país. Entonces, la verdad es que me atreví. Y una semana antes les sugerí que entraran, que conocieran México, que conocieran todo lo que hay y que decidieran qué era lo que quieren conocer físicamente. Claro. Entonces, es una excelente ventana. Si vienes a México, es como empezar a conocer qué hay en el país al que vas a visitar para no llegar en cero. Claro. Te sirve como ese intro para tener un poco más cultura, saber a lo que vas. Entonces, sí lo recomiendo. Y les valió la pena. Que sabían a qué ir. Sí, sí, sí. Porque, claro, ya tenían como la lista de los puntos que querían visitar. Fue mucho más fácil. Ya tenían un antecedente. Entonces, valió. Bueno, entonces, chéquenlo. La verdad es que está muy padre. Vale mucho la pena. En otras noticias, también tenemos una herramienta que estamos lanzando que se llama Google Keep, que es un poco para guardar to-dos. Bueno, típico, vienes en la calle y de repente te acuerdas de algo. Para que no lo olvides, lo puedes anotar ahí. Se sincroniza igual con todas tus cuentas. Entonces, la verdad es que es muy útil y, bueno, esta es una nueva herramienta que esperamos empiecen a usar ustedes. Nosotros también ya la estamos empezando a usar y la verdad es que es muy útil. Sí, el pasar de tener todo en papel ahora a tenerlo todo en la nube, o sea, todos tus dispositivos al mismo tiempo, es, la verdad, maravilloso, ¿no? Te llega el recado de alguien, la anotas en ese mismo momento en tu celular, luego llegas a tu computadora y ahí ya está puesto todo. Entonces, el poder tener todos tus recordatorios, todos tus, no sé, notas, qué se te faltó de comprar en el súper o qué, llamar a tal cliente a tal hora. Entonces, le puedes poner recordatorios. Es una gran forma de mantenerte al día, sin necesidad de traer una pluma y un papel o un, no sé, sticky note. No, olvidarte de todas esas, ay, sí, lo tengo en la mente y me voy a acordar, no es cierto, o sea, ya no existe, ya no existe. O tenerlo en 20 partes diferentes al mismo tiempo. Creo que es como una forma, además de todo lo que puedes evitar traer el físico, es la forma de ahorrar tiempo. Porque ya cuando llegas a tu casa, llegas a tu trabajo, lo que sea, puedes sentarte, lo abres, ok. Entonces, empiezas a hacer, 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 te deslindas, en lugar de estar pensando, ay, qué más, que me había olvidado. Yo me acordaba, a ver, hice esto, luego esto, bla, bla, nada, o sea, ya lo tienes ahí puntual y se acabó, es mucho más rápido. Te ahorra mucho tiempo. Exacto. Entonces, bueno, les recomendamos que prueben esta herramienta, descárguenla en todas, en todos sus dispositivos y, bueno, conéctense con su cuenta de Google o de Gmail para que puedan, entonces, sincronizarlo y ver todas esas actualizaciones en todos los dispositivos al mismo tiempo. Y, bueno, noticias para desarrolladores, tenemos varias. Una de ellas es la nueva actualización de Gmail para Android 4.1, por favor, pájenla. La versión 1.7.6 de App Engine también fue liberada. Además, construye tus apps inteligentes con Freebase Data. Con eso, chequen la nueva página y la documentación para su servicio. Y, finalmente, Google Drive Real-Time API para desarrolladores. Gracias. Y, bueno, para los trucos de esta semana, hubieron muchas noticias de YouTube, entonces decidimos hacerlo enfocado a eso. La principal noticia es que YouTube alcanzó mil millones de usuarios en el mundo, lo cual es muy impresionante. Y, además, les hemos traído a nuestra especialista de YouTube aquí en Google, Adri. Hola, yo soy Adriana Thompson y soy Account Manager para Empresas de Consumo, para nuestros grandes anunciantes. Y, la verdad, pues, algo que a ellos les sirve muchísimo es dos cosas, ¿no? Identificar las tendencias de lo más visto, lo más popular en YouTube por país, incluso por género, o sea, que están viendo los chavos, etc. Y podemos encontrar en un sitio que se llama YouTube Leatherboard o YouTube Top Trends, en cualquiera de esos dos. Ustedes buscan en Google, entran y ahí van a poder ver el ranking de lo más visto por país y de los anuncios más gustados también por la gente. Y, bueno, algunas cosillas de esas son lo más visto, ¿no? En Argentina y México, ¿qué creen que sea? ¿El Papa? No. No. César Millán, el del Encantador de Perros, fue mordido por un perro. Claro. Eso fue lo más visto. En Chile y Colombia, la cumbia papal, que seguramente todos ya se divirtieron con esa. Y en España, una colección de arte urbano por Alex de la Iglesia. Estuvo muy bueno. Y, bueno, la verdad, son datos muy curiosos con los cuales nos podemos divertir. Bueno, entonces, les voy a presentar un video de una empresa en Inglaterra que se llama Bali, que es una tienda de ropa, en donde puedes dar click a las cosas que trae puesta la gente y puedes ir directo al sitio a comprar ropa. Increíble. Está muy padre. Y es lo más hot que tenemos. Nuestros anunciantes están fascinados con esta herramienta. Y les digo, es lo de hoy. Así es que si no están usando video, váyanse a otro lado. Y también, bueno, tomando en cuenta lo del billón de usuarios, sabían que en México YouTube representa el cuarto, el segundo país que más video consume a través de YouTube. Después de Estados Unidos, evidentemente, a nivel mundial. Ya pasamos muchísimos minutos viendo videos en YouTube. Es decir, nos encanta ver videos, lo cual es padrísimo. Ya hay muchas cosas que se pueden hacer, hay clases, hay todo. Así es que aprovechen la herramienta y entren a los que les conté, a Letterboard y a YouTube Trends. Sí, y además de eso, como mencionaba, además del Leaderboard y del Dashboard de YouTube, ya en Google Trends tal cual, pueden ustedes seleccionar tanto Web Search como YouTube Search, Image Search. Entonces, también eso está muy bueno. Todo eso se lanzó la semana pasada. Entonces, aprovechen todas estas herramientas que son públicas y que están disponibles para ustedes. Bueno, ya les dijimos cuáles fueron los videos más vistos y ahora para las principales búsquedas de esta semana, tenemos que en Argentina, igual que la semana pasada, fue el Papa Francisco. En Chile fue Ariel Mateluna, que es un actor de allá, que fue liberado después de ser detenido porque estaba cultivando marihuana. En Colombia fue el Día del Hombre, que se celebró el 24 de marzo en el Parque Nacional de Bogotá. Y en México tenemos, que fue Coca-Cola TV, como saben, la semana pasada tuvimos el Vive Latino y ellos hicieron un live stream a través de Coca-Cola TV y YouTube, entonces fue una de las principales búsquedas aquí en México. ¿Y saben qué? En Perú, Uruguay, España y Venezuela deben estar procurados por su economía y por su estabilidad financiera, porque en Perú la búsqueda más popular fue de AFP Integra, una administradora de fondos de pensiones. Y al parecer ya puedes hacer varios procedimientos online, lo cual te dice que algo por ahí está muy bien. Y bueno, luego en Uruguay la búsqueda más popular fue José Pedro Badola, que fue el responsable de la reforma al sistema educativo. Un personaje, ¿no? Y se celebró el 168 aniversario de su nacimiento. Y en España el Banco Chipre, el Banco Central Europeo, porque como está esta noticia de que probablemente se colapse el sistema financiero y la salida de la zona. Y en Venezuela otro banco, entonces definitivamente la gente está preocupada por su economía. Y aquí nos divertimos. Bueno, gracias por habernos visto. Ahora les pedimos que nos apoyen llenando una encuesta para ver qué podemos mejorar o qué podemos hacer mejor. También si les gustó esta edición, podemos ver si podemos inventar nuevas ediciones. También suscríbanse al canal de desarrolladores de Google para que puedan recibir este y muchos más videos y contenido interesante. Y también vean los videos anteriores para ver qué pueden encontrar interesante para ustedes. Gracias por ver el video.